A inicios de 2020 se hizo viral una historia relacionada con la antropóloga y escritora Margaret Mead. Uno de sus estudiantes le preguntó cuál era para ella el primer signo de civilización. La respuesta de la profesora, un fémur que luego de haberse fracturado logró soldar. Que un hueso se fracture y sane significa que alguien cuidó a la persona herida hasta que pudiera recuperarse. El mensaje de la antropóloga es claro, ayudar a otros a superar una dificultad es signo de civilización. La COVID-19, primera gran pandemia de este siglo, demostró la necesidad de colaboración en todas las esferas de la vida y en especial en el ámbito científico. En este contexto, por ejemplo, se ha brindado libre acceso a investigaciones en curso y a muchísimos datos que sirven como punto de partida para nuevos estudios. A poco más de un mes de detectados los primeros casos, científicos chinos pusieron a disposición de la comunidad internacional la primera secuencia del genoma del SARS-CoV-2. Esto ocurrió en tiempo récord. Para que tenga una idea, descifrar todo el mapa genético del VIH demoró medio siglo. En el caso del nuevo coronavirus, tuvimos acceso muy rápido al genoma, una especie de manual de instrucciones para su funcionamiento y transmisión. Junto a este código y con el propósito de diseñar mejores estrategias de control, los científicos necesitaban ver al SARS-CoV-2 que mide unos 100 nanómetros. Esto significa que en un milímetro pueden existir hasta 10.000 partículas virales. A esa escala diminuta, solo accedemos a través de la microscopía electrónica. Especialistas de diversos países obtuvieron estas microfotografías compartidas en plataformas digitales de dominio público. Al alcance de todos, quedaba un conocimiento útil para el desarrollo de tratamientos y vacunas. Investigadores cubanos también captaron imágenes del SARS-CoV-2. Científicos de varias instituciones trabajaron en equipo para lograrlo. La primera microfotografía del coronavirus a partir de muestras clínicas cubanas se obtuvo aquí, en el Centro de Estudios Avanzados. Especialistas de este lugar y del Instituto Pedro Curí comprobaron de qué manera el agente infeccioso ataca la célula. El doctor Brian, uno de los científicos que participó en este proceso, apuesta por el uso de las nanotecnologías para desarrollar nuevas investigaciones sobre el virus. Gracias a la utilización del microscopio electrónico de barrido, un microscopio muy potente, nos permite con esa técnica observar partículas tan pequeñas que son invisibles para los humanos, como es el caso del virus SARS-CoV-2 en muestras de pacientes cubanos infectados con este microorganismo. Bueno, Brian, ¿y qué resultados se pudieron obtener del análisis de todas estas imágenes? Muy interesante lo que me preguntas, Cristel. Uno de los primeros resultados que obtuvimos fue que demostramos a la comunidad científica internacional el gran daño que provocaba este virus a la mucosa respiratoria humana. Tal es así que es una de las posibles explicaciones a por qué los pacientes refieren la pérdida del olfato en la mayoría de los casos. El uso de la microscopía electrónica también permitió dar respuesta a una de las dudas más frecuentes durante la pandemia. Si un paciente deja de tener síntomas, pero su PCR continúa positivo, ¿todavía puede transmitir el virus o el resultado del examen solo refleja la presencia de material genético del SARS-CoV-2? Demostramos que en aquellos pacientes con una persistencia viral por más de 30 días, seguíamos observando partículas virales y correspondía a un PCR positivo. Aquí podemos ver una gran dispersión de la excreción de partículas virales con el daño celular característico del SARS-CoV-2. Mientras que cuando el paciente se vuelve PCR negativo, o sea que la prueba del PCR da un resultado negativo, observábamos que no se podía contratar la presencia de ninguna de las partículas virales, por lo que la persona realmente, cuando el PCR es negativo, no es infecciosa. Estos resultados abrieron un camino hacia el desarrollo de tratamientos y candidatos vacunales. Microfotografías, genoma y la comunidad científica enfocada en hallar soluciones. Todo indicaba que una vacuna contra la COVID-19 estaría disponible muy pronto. Sin embargo, la búsqueda de vacunas seguras y efectivas ha demostrado que el proceso de investigación es tan importante y noticioso como el resultado final. El desarrollo de un candidato vacunal debe cumplir varias fases. En la etapa de ensayos clínicos pueden aparecer efectos adversos. Si esto ocurre, es necesario hacer un alto en el estudio, revisar el trabajo y ajustarlo. Obtener una vacuna segura y efectiva es un proceso complejo. En algunos casos, los resultados favorables pueden tardar décadas e incluso no llegar. Sin embargo, la información científica sobre el SARS-CoV-2 demuestra que sí existen posibilidades. Esa es la primera buena noticia, porque justamente este es un virus que realmente tiene una propagación muy rápida y justamente para poder propagarse tan rápido tiene que exponer vulnerabilidades y esas vulnerabilidades son las que han permitido abrir el camino hacia diferentes tipos de vacunas y diferentes alternativas de vacunas. Una de las grandes ventajas que tienen todas estas vacunas que están siendo desarrolladas en Cuba es la conocida seguridad que tienen las plataformas tecnológicas en las cuales hemos avanzado. Y por otra parte, el reto fundamental, una vez que probemos la seguridad de estas vacunas, estará en encontrar cómo se comporta cada una con respecto a los niveles de inducción de la respuesta ingune y los de protección que son capaces de inducir. Todos los candidatos vacunales cubanos se encuentran en diferentes fases de ensayos clínicos. Soberana 01 y 02 forman parte de las vacunas contra la COVID-19 más avanzadas, según el listado oficial de la Organización Mundial de la Salud. Para llegar a estos resultados, trabajan en equipo especialistas del Instituto Finlay de Vacunas, del Centro de Inmunología Molecular y de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Esa estrategia de colaboración propone una mirada transformadora sobre el modo de hacer ciencia que incluye el vínculo entre las empresas y el conocimiento generado desde la academia. Todo el mundo nos pregunta cómo fue que llega a la Universidad de La Habana el proyecto de Soberana. Es una duda que tienen mis amigos y que tienen incluso dentro de la universidad. Realmente por allá por el mes de mayo, el profe Vicente Eberes nos llama y nos dice que necesita asesoría tecnológica que necesita que nuestro grupo participe en el desarrollo de la vacuna. En específico, necesitaba que nuestro grupo desarrolle un procedimiento de unión de dos proteínas, de dos moléculas muy grandes y muy complejas, que convertirían esa unión de esas dos proteínas en una molécula más inmunogénica. Significa que va a proteger a nuestro organismo mejor contra el virus SARS-CoV-2. Para nosotros fue un gran honor, pero también una responsabilidad, porque cuando nos piden que necesitan algo específico, realmente nosotros sentimos que parte del proyecto dependía de las capacidades, del conocimiento que tenía nuestro grupo en la Universidad de La Habana para con ello. Debo decir que esa no es la única colaboración que existe de la universidad con bioculofarma. Existen muchos otros proyectos, entre ellos con el Centro de Inmunología Molecular y con el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Medicamentos. Ambas instituciones realmente tienen una colaboración muy activa con nuestro grupo y ha permitido el desarrollo de un nuevo laboratorio de síntesis químicas en la universidad. Y en este escenario de ciencias exactas y naturales es donde entran las ciencias jurídicas a desempeñar su papel. No fue hasta entonces con la creación de este contrato, que fue también innovador y novedoso, que es donde se logró el intercambio entre grandes profesionales de la ciencia y los estudiantes en la universidad. Y después de tanto tiempo y esfuerzo, fue una alegría enorme ver este contrato ya materializado que iba a servir para abrir el camino entre las alianzas de la universidad y la empresa. Realmente este laboratorio es la gran apuesta de bioculofarma en la Universidad de La Habana. Es un laboratorio que es coordinado y dirigido de forma conjunta entre la universidad y el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos de bioculofarma. Y es un laboratorio en el cual investigadores y profesores de la universidad obtenemos moléculas que van a constituir el ingrediente farmacéutico activo de fármacos contra el Alzheimer, contra el cáncer, contra otras enfermedades neurodegenerativas, fármacos antibacterianos. Realmente podemos decir que esta es como el caballo batalla de bioculofarma dentro de la Universidad de La Habana, porque realmente nosotros vamos a obtener moléculas que van a tener una aplicación terapéutica fundamental para esta industria cubana. No es solo la innovación científica que significa, sino como estás involucrado en cada uno de los procesos para obtener el producto final farmacéutico, incluso que te sientes con una responsabilidad tremenda, porque de cierto modo los resultados dependen de tu trabajo. Realmente hay que decir que en Cuba la colaboración científica es espectacular y la universidad ha demostrado que está ahí para Bioculofarma y para cualquier otra empresa que necesite nuestro talento y nuestros investigadores. Uno de los cambios significativos relacionados con la pandemia es que los estudios sobre el SARS-CoV-2 se desarrollan a una velocidad y escala sin precedentes. El acceso abierto a información científica favorece la búsqueda de soluciones en áreas vitales, como es el caso de los dispositivos médicos. Códigos abiertos disponibles en Internet permitieron diseñar dos tipos de ventiladores pulmonares. En el caso del modelo invasivo, hablamos de los que se acoplan mediante intubación a pacientes graves y críticos en unidades de terapia intensiva. La otra variante son los no invasivos, útiles para asistir a personas con síntomas menos complejos. Para nosotros fue de gran ayuda tener acceso a códigos abiertos de diferentes universidades. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Massachusetts, la Universidad de Bélgica, entre otras, que compartieron planos de sus ventiladores y al igual que ellos compartieron sus conocimientos, nosotros pensamos publicar en algún momento nuestros adelantos y todo nuestro enojado para que otro grupo, en otro lugar del mundo, ante una situación de crisis, pueda usarlos también y pueda tener un ventilador de emergencia en corto plazo. Este proyecto ha sido un ejemplo de lo que se puede lograr entre muchos centros, entre muchas personas, entre muchas entidades e instituciones, donde Gradagual usó sus potencialidades en lo que era bueno y lo unió a un colectivo para lograr un resultado en el menor tiempo posible. Durante 2020, múltiples equipos de investigación compartieron sus artículos sobre la COVID-19, disponibles en Internet sin límites. Además, los repositorios de preprint o prepublicaciones comenzaron a ser consultados como nunca antes por periodistas y público general. El concepto de preprint tiene su origen en la era pre-digital. Cuando todas las revistas se publicaban en papel y, por tanto, el proceso era lento, los investigadores accedíamos a los resultados antes de ser impresos. Y ahí su nombre. Estos trabajos habían transitado por la validación a cargo de colegas especializados. Sin embargo, los apremios derivados de la pandemia han propiciado una mutación del concepto. En lugar de ser literalmente preprints, han conservado el nombre, pero han pasado a ser pre-revisiones. Es decir, se publican sin contar aún con el aval de expertos. Con esas herramientas a mano, los especialistas que trabajan en un tema intentan ahorrar camino y tienen una idea de lo que hacen otros colegas en el mundo. Cuba ha tenido un papel importante en la producción científica por parte de sus académicos, por parte de sus investigadores, de sus profesores. Y hoy hay más, o sea, alrededor de unos 500 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales de impacto donde se refleja la experiencia cubana en relación a la COVID-19. También Cuba ha trabajado en materia de los preprint y hay alrededor de unos 30 artículos en estas condiciones también puestos a la comunidad científica internacional llevando con la inmediatez que se requiere información para su interpretación adecuada. Los artículos que aparecen en servidores de preprint deben consultarse con cautela porque aún no han sido validados con el rigor de la ciencia. Muchas noticias sensacionalistas durante la pandemia surgieron de la inadecuada interpretación de estos trabajos. Algunos hallazgos presuntamente válidos relacionados, por ejemplo, con posibles fármacos para tratar la COVID-19 alcanzaron gran notoriedad antes de que se comprobara definitivamente que no tenían las propiedades que se les atribuían. Entonces, resulta que la producción de preprints si bien ha tenido efectos positivos porque permitió un acceso rápido a los resultados en algunos casos resultó una práctica nociva por incumplir con el debido rigor científico. Estas experiencias invitan a estar muy atentos a evitar una aceptación acrítica de la información que está disponible con acceso abierto en Internet. También vinculado con el escenario digital otro de los cambios que impulsó la pandemia fue lo que muchos consideran como el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Para algunos, el 2020 significó quedarse en casa alejados de su rutina laboral. Para otros, adaptarse a nuevas dinámicas de trabajo. Se pasa de hablar de horas en el puesto de trabajo a horas dedicadas al trabajo. Ahora bien, para aprovechar las potencialidades del teletrabajo, los empleadores deben garantizar el acceso y la interacción de los empleados vía telecomunicaciones en cualquiera de sus variantes. Y es entonces responsabilidad de los empleados su participación efectiva en acciones individuales y colectivas sin requerir de una constante fiscalización por los distintos niveles administrativos. Como parte del teletrabajo, el empleado organiza su rutina, acomoda el entorno laboral a sus gustos y pasa más tiempo en familia. Pero no todo en el teletrabajo es simple porque, por ejemplo, requiere de un individuo con un efectivo autocontrol y profesionalidad. Los empleadores deben, por su parte, evolucionar hacia un nuevo tipo de pensamiento y relaciones con los empleados diferentes a las clásicas presenciales. Es responsabilidad del empleado, la separación entre el trabajo y su vida, algo que puede resultar complicado de resolver por lo inusual de la situación. Requiere de nuevas competencias por parte del empleado que ahora integra un equipo virtual al que debe sumarse a partir de desarrollar nuevas competencias. Se reduce drásticamente la interacción social. A partir de la experiencia de teletrabajo en Cuba durante la pandemia, desde las redes sociales del Observatorio Científico, varios usuarios comentaron sobre la necesidad de una mejor infraestructura tecnológica en el país y de impulsar vías más asequibles para disponer de conexión a Internet. También compartieron puntos de vista sobre la importancia de un cambio de mentalidad en los empleadores al evaluar un trabajo que no se realiza en la tradicional jornada de ocho horas. Entonces, estamos hablando de aspectos de orden sociocultural y empresarial organizativo más que de problemas tecnológicos. El trabajo pasa a ser aquello que hacemos por encima de dónde lo hacemos. Aún en el supuesto de que se cuente con una estructura tecnológica de soporte de última generación, el pensamiento empresarial tiene que definir y propiciar las modalidades de trabajo remoto que puedan resultar efectivas en cada caso. Los sistemas informáticos y de telecomunicaciones existen ya hace unos buenos 20 años al menos. Por tanto, una vez más, estamos ante una situación que requiere el desarrollo de un nuevo pensamiento, nuevas estrategias esencialmente humanas. Ya sea por teletrabajo, estudio o para mantenernos comunicados con familiares y amigos, en 2020 pasamos más tiempo en escenarios digitales a los que acudimos también para informarnos, pero no siempre a través de fuentes confiables. Si hago las gárgaras de sal, seguido como corresponde durante siete días, el próximo domingo, la pandemia debe estar bajo control en el país solo haciendo gárgaras de sal. Ante supuestos tratamientos frente a una realidad poco alentadora, los usuarios comenzaron a preocuparse por consultar datos que estuvieran verificados. Sin embargo, al inicio de la pandemia circularon por las redes sociales y servicios de mensajería videos como este. A la velocidad de un clic, contenidos de apariencia científica llegaron a usuarios de todo el mundo, un fenómeno preocupante para las autoridades sanitarias. Las personas deben tener acceso a información precisa para protegerse a sí mismos y proteger a los otros. Mientras el virus se propaga, la desinformación hace más dura la labor de nuestros heroicos trabajadores de la salud. Está desviando la atención de los decisores al tiempo que causa confusión y extiende el miedo al público general. Junto a contenidos falsos y malintencionados sobre el origen del virus y la forma de curarlo, también al inicio de la pandemia aparecieron en redes sociales y algunos sitios de Internet historias que mostraban cambios radicales en la naturaleza como una consecuencia positiva de la COVID-19. Pero en realidad, esto no ocurrió así. El confinamiento paralizó muchas de las actividades económicas más contaminantes a nivel mundial. Por eso, países como China, Italia y Estados Unidos reportaron mejor calidad del aire y menores niveles de contaminación. Sin embargo, un estudio de Naciones Unidas confirma que la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero a raíz de la COVID-19 tendrá impactos muy limitados. De hecho, las principales estaciones de observación registran niveles más altos de dióxido de carbono si se comparan con 2019. Estos datos son una alerta, sobre todo si tenemos en cuenta que el CO2 permanece en la atmósfera y los océanos durante siglos. El mundo está lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático a pesar de las aparentes pruebas que proliferaron como noticia en Internet durante la pandemia. En medio de la desinformación, cobra fuerza una especie de red de consulta entre científicos, periodistas, personal de la salud y usuarios de Internet. La idea es colaborar en la verificación de datos. ¿Es el dióxido de cloro una cura para la COVID-19? Las redes 5G propagan el coronavirus. ¿Cuánto hay de cierto en la imagen viral que alerta sobre los peligros de usar mascarilla? Los usuarios preguntan y desde las plataformas de fact-checking o verificación de datos, un equipo de trabajo investiga y evalúa la veracidad de un contenido. Para hacer fact-checking es muy importante, ante todo, tener en cuenta de qué sitio estamos leyendo la información. Si es de un grupo de WhatsApp, si es de un determinado sitio web, siempre buscar la fuente de donde salió esa noticia que estamos leyendo. Ver también, dentro de esa noticia, qué fuentes se utilizaron como testimonios de científicos o testimonios de personas y ver si esa persona existe en la realidad o si ese estudio que se menciona existe en realidad. Y en el caso de los periodistas, también es muy sano contactar con fuentes especializadas que puedan contrastar un poco esa información para dar quizá una versión más verídica o más cercana a la que podría ser la realidad. En 2020, la revista cubana de divulgación científica Juventud Técnica habilitó un servicio de verificación de noticias accesible desde la red nacional para contrastar información dudosa. Además, en alianza con la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana y el proyecto Postdata Club, puso a disposición de los usuarios el tablero COVID-19 Cuba Data. Esos datos los estructuramos y los publicamos y los liberamos. estamos estableciendo un enorme potencial. Si además de eso, el código que utilizamos para crear nuestra plataforma también lo liberamos, permitimos que muchas otras personas que quieran estar vinculadas al proyecto lo puedan hacer como efecto ocurrió. Personas que nunca se reunieron físicamente, estamos hablando de total teletrabajo y que hubo personas que colaboraron desde Cienfuegos, de Santiago Cuba, desde Ecuador, desde España y el modelo colaborativo de datos lo permitió. A nivel mundial, la COVID-19 demostró la necesidad de explicar los procesos científico-tecnológicos desde el rigor del periodismo especializado. Yo creo que hay que tener en cuenta que hacer periodismo científico no es simplemente hablar de un tema de ciencia o de salud o de medicina. Hacer periodismo científico significa sobre todo contextualizar esa información, verla en sus antecedentes, en su complejidad, ver que no es un camino unidireccional, que hay retrocesos, que hay debate. Durante la pandemia, la ciencia ha estado en el centro de atención. Esto hizo que la relación entre periodistas y científicos fuera cada vez más estrecha. Y ahí apareció un tercer actor, que es el público. El público, con sus comentarios, con sus inquietudes, ha colaborado en esta unión entre científicos y periodistas. Y al sumarse al público entre los tres, se conformó una cultura científica cada vez más sólida. En esta etapa, la ciencia y la innovación se han vestido de largo. Mucha creatividad basada en un trabajo científico y profesional de gran calidad, caracterizado por una fuerte colaboración entre científicos, disciplinas e instituciones. Otro aspecto muy importante ha sido la gestión coordinada entre el gobierno y la comunidad científica y tecnológica. Un excelente sistema de trabajo que permite un diálogo fluido entre la ciencia y el gobierno, lo que ha facilitado y acelerado las decisiones. 2020, un año complejo, ha mostrado la imperiosa necesidad de proceder como un equipo global donde las tareas deben coordinarse y distribuirse de forma organizada, permitiendo optimizar recursos en especial tiempo al evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos invertidos. Esta no es una tarea sencilla. Ahora mismo, el mundo se encuentra fraccionado, sometido a innumerables conflictos que pueden ser resueltos cuanto antes a partir del entendimiento de las urgencias de tanto humano necesitado. Debemos, tomando el ejemplo de nuestros antepasados, permitir que suelden las fracturas y salen las heridas, potenciando el acuerdo, la colaboración y el uso conveniente de los avances del conocimiento. Superar situaciones como la pandemia pasa tanto por el entendimiento humano como por los avances de las ciencias y las tecnologías. No lo duden. Los avances científicos y la voluntad para compartirlos fueron resultado de una dinámica de ayuda que muchos en el mundo asumimos. 2020 demostró la necesidad de colaboración global y de que todo impulso a favor de la vida sea sostenido por el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!